Noticias de última hora Venezuela. Expertos anticipan presión más focalizada para transición democrática en Venezuela. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora, especialmente en Venezuela. Estados Unidos enfocará sus sanciones en funcionarios venezolanos y podría añadir restricciones a licencias petroleras. De acuerdo con especialistas, el chavismo puede sufrir nuevas sanciones gracias a sus aliados como Rusia y China. Los países que apoyan una transición democrática después de la disputada elección presidencial de julio pasado apuestan por medidas específicas contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que podría enfrentar entre serie de sanciones más amplias, según expertos. Estados Unidos ha llamado reiteradamente al gobierno venezolano a negociar una transición política con la oposición, un escenario que tendría que incluir el reconocimiento de la victoria de Edmundo González y la entrega del poder en enero de 2025 coinciden tanto la antichavista Plataforma Unitaria como la Casa Blanca. Voceros del oficialismo han descartado esa posibilidad e insisten en que Maduro, proclamado ganador por el ente electoral venezolano, volverá a juramentarse como presidente el 10 de enero para un nuevo periodo de seis años. ¿Qué opina usted de esta información, de esta noticia? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Esto es Noticias al Día. Cambió de lado ahora el miedo, don Washington. Lo que muestra también la historia es que los dictadores suelen llegar con votos vía democrática, pero no se van por la misma vía. ¿Qué salida puede haber cuando el reloj no se detiene rumbo al 10 de enero? Para mí es una que le acabo de sugerir ahora. Primero, la presión internacional debe seguir aumentando. Segundo, los países que tienen potencialidad real de tener un diálogo, una relación bidireccional que influyen sobre Venezuela deben actuar seriamente. Estamos hablando de los Estados Unidos, que tiene una potencialidad que no tiene todo el resto del continente. Segundo, tercero, aquellos actores privilegiados que están adentro del sistema y que entienden que llegó la hora de pasarse al lado correcto por la ley de la teoría de los juegos normal, conviene que ingresen a este lugar por bonomía, por sentido patriótico y hasta por interés. Repito, bonomía, sentido patriótico y hasta por interés. El que esté de este lado va por la buena senda, porque algunos que van a quedar en este territorio, la historia los va a juzgar. Las dictaduras no pasan desapercibidas. Yo acá no tengo ninguna foto de Stalin ni ninguna foto de Hitler. No existen esas fotos. Son las fotos ocultas, las fotos de lo propio. Nadie tiene foto de un dictador para recordar su legado. Uno puede recordar a otros personajes, a Caldera. Pero ¿quién va a recordar a un dictador? Esa es la historia cuando dicta sentencia. Solo que tiene que tener claro Venezuela. Solo que debería tener claro los que rodean a los dictadores, porque en realidad buena parte de esos están actuando bajo reglas de verticalidad, de obediencia debida. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si hay principios superiores, principios superiores en materia de Estado de Derecho, en materia de respeto por los derechos humanos. Mire, yo no le estoy inventando nada. Le estoy diciendo tratados, convenciones, cartas democráticas. Eso es lo que obliga a los países hacia lo interno al respeto de ciertas reglas elementales. Así que quien actúe en consonancia con esas normas no está quebrantando nada, está actuando acorde a derecho. Me parece que ese es el camino. Ahí leí tres pistas de lo que eventualmente podría llegar a ser una recorrida en tiempo y forma para llegar al 10 de enero de la manera más digna posible. Nos dice prácticamente que se volteen los que están de ese lado. El plan patria que fue el ejército en esa jornada de elecciones, todos saben lo que pasó. ¿Por qué son capaces tantos de inmolarse por los cabello, maduro, padrino? Hay miedo también, estimado amigo, hay miedo también. Y hay que comprender esa parte de la historia. Hay miedo. Yo viví una dictadura. Las dictaduras se intimidan. Las dictaduras amenazan. Las dictaduras te miran un sobrino. Las dictaduras te pelean un pariente. Hay miedo. Entonces, el miedo solo se combate con convicciones, con persuasión y con sentido de la historia. En mi país, cuando el miedo iba declinando, era cuando el pueblo cada vez tenía un grado de conciencia mayor. Y yo siempre recuerdo que tanto en mi país como en Argentina o como en Chile, las más grandes masas ciudadanas fueron las que terminaron envolviendo los procesos de apertura. Sí, los partidos políticos. Sí, líderes corajudos. Sí, actores de la sociedad civil. Sí, las mujeres activando sus reclamos por los desaparecidos. Por supuesto que todo eso era un dato objetivo. Pero es la gente. Y es miedo contra miedo. Esta es así la historia. Es el miedo de los que tienen mucho para perder, pero que empiezan a tomar conciencia de que al final el destino es jugar por la patria, por la nación, por el destino de todos. Y el miedo de estos otros que aumentan su violencia para tratar de mantenerse. Hay un miedo que le gana al otro y cuando hay un miedo que desaparece, el otro se mantiene en vilo y está vivo. Este asunto es medianamente así. Es duro, pero no hay otra opción. Hay que tratar de superar el miedo para construir un camino de recuperación. No hay otra opción. Don Washington, estaba claro que las actas no eran de uno y eran de otro. Eran las mismas, solo que unos lo mostraron y otros no. Ahora el centro Carter las muestra ahí ante la OEA. Cuéntenos de la relevancia de esto. Es muy importante porque usted lo veía a Joseph Borrell en las últimas horas haciendo un reconocimiento también de las actas, o por lo menos dando a entender que le parecía relevante la validación de la señora Jenny Lincoln sobre el centro Carter. Es el mismo centro Carter que la dictadura recibió con aplausos creyendo que los iban a felicitar y que después le pusieron el aplazado cuando no les gustó el resultado. Es el mismo Jorge Rodríguez que hace unos años mostraba la misma tirilla, vayan y busquen en los archivos. Él se ufanaba y sacaba la tirilla y la mostraba y la mostraba así. Y esa misma tirilla que tiene el código QR que estaba capeada, es la misma tirilla que ahora existe y están por allí. Son auténticas. Las actas que se están mostrando por parte del centro Carter y las actas que están, tienen cinco salidas, son auténticas. O sea, no es una copia del acta. El sistema venezolano, que es bastante garantista, emite, imprime ese tipo de actas, las saca de la máquina y son auténticas. Así que buenísimo lo del centro Carter porque da un paso más en torno a ese reclamo que algunos países hacen. Las actas están allí. Es cuestión de mirarlas, prestar atención. Si usted se pone unos lentes, las mira y encuentra. Estas son las actas. Punto. Jaque mate. Esos estados que esperaban pruebas, entonces deben reaccionar diferente Colombia, México, que ahora tiene una presidenta. Dos anotaciones. Una, en relación a ese punto que usted interroga, es muy válido. María Corina es una mujer. Es una líder que está jugando su vida permanentemente. Es una mujer que se quedó en Venezuela y que la han querido atropellar, la han amenazado y ahí está, jugándose a la vida. Sería lindo que todas las mujeres que se consideran feministas del continente tuvieran un reconocimiento mínimo, mínimo, a alguien que está entregando vida, cuerpo y alma en una causa noble. Primer dato. Segundo dato. Usted me pregunta sobre los, esos tres países. Veremos, veremos, veremos la evolución. No ha sido convergente, parecía que tenían las mismas miradas. En algún momento han tenido cierta compatibilidad, pero las lecturas tanto de Petro como de Sheinbaum como de Lula no necesariamente son las mismas. Es un dato elocuente que el peso relativo de esos países y la proximidad con Venezuela es enorme. Obviamente que en el caso de Brasil y de Colombia. Bueno, es evidente que alguna locución van a tener que interponer porque el silencio no termina por ser demasiado útil. No es útil ni a los que reconquistaron la democracia, que son los opositores, ni es útil para el régimen, que termina siendo una prueba de distancia. Entonces, en alguna medida se da la impresión que alguna bajada de línea a tierra van a tener que tener esos países. No sé cuánto más. Ayer oía con respeto al canciller Murillo y bueno, decía alguna serie de expresiones, pero en los hechos me parece que van a tener que avanzar en torno al compromiso. Lo sentía Blinken también en las últimas horas más comprometidos. Se requiere de Estados Unidos un compromiso fuerte, enorme, intenso. Al fin y al cabo es la primera potencia del mundo y aspira a tener una cierta relevancia en lo que son los valores del continente, los valores democráticos, liberales, humanistas. Bueno, amor con amor se paga, ¿verdad? Digo, algo de lo que es esa respetabilidad que Estados Unidos aspira también se importa en términos de reciprocidad con un país que es dictatorial. Porque además, pensemos esto, ¿eh? Si Venezuela se prorroga en su proceso autoritario, este es un inmenso dolor de cabeza para todo el continente. Este no es solo un tema de Venezuela. El que crea que Venezuela solo se está jugando la vida, está completamente equivocado. Es Venezuela y unos cuantos países más. Mire que allá este continente ya tiene algunas dictaduras que son institucionales. El caso de Cuba y el de Nicaragua están en la fase necrológica, pero siguen instaladas allí y no las toca nadie. Si Venezuela consolida un proceso autoritario, ya la cosa se empieza a poner complicada, ¿eh? Porque además tienen adentro de su territorio países que están por fuera del continente, que son otro tema para analizarlo en otra oportunidad. No nos engañemos, no es una isla Venezuela. Lo que pase ahí repercute. Un tema es la migración irregular. Pero sí, en otra oportunidad, embajador Washington Abdalá, muchísimas gracias por estos minutos.